Hola, bien, vamos a empezar con nuestros cortes. Como saben, lo más típico es hacer triangulitos, para hacer cenefas. Se empieza aprendiendo a hacer triangulitos, ¿no? Por eso va a ser el primer ejercicio. Vamos a hacer simplemente uno, para poder hablar así de la fibra. Miren, dibujamos un triángulo de 3 centímetros por 3 centímetros. Y el vértice me apunta en la dirección de la fibra. En las fibras. Vale. Aquí vamos a hacer como esto, tres planos, ¿no? Entonces, lo que marcamos también son las líneas interiores. Para cavarlas primero. O marcarlas. De acuerdo, entonces son la mitad. De cada cara. Eso lo podemos marcar con un formón. Haciendo fuerza o dando golpes. Y se hace inclinado el centro. Tendrá que ser más profundo. De afuera no vamos a cavar tanto. Por lo tanto, inclinamos el formón. Antes de darle el golpe o de hacer fuerza. ¿Ven? O para ver mucho de dentro. Muy poquito de fuera. Para acá igual. Y en el sentido de la fibra también. Y haga menos fuerza porque entra muy fácil. ¿Ven? Ya me llegó hasta acá. Bien. Ahora tenemos esto ya marcado. ¿Cómo se corta? Hay una dirección. Que es aprovechar el sentido de la beta y el corte de la fibra. Se dice que es como sacarle punto a un lápiz. De acuerdo. Entonces, esto lo podríamos hacer de aquí para allá. O de acá para allá. Podríamos cortar así. O podríamos cortar así. ¿Cómo saber cuál es? Pues hay dos trucos. Uno se llama pensar en el lápiz. Que es pensar que estamos sacando punto a un lápiz. Miren, aquí copié ese triángulo. De acuerdo. Entonces, si pensamos que estamos sacando punto a un lápiz. Veremos que de acá para acá no tiene sentido. Lo vamos a clavar y vamos a ir contra las fibras. En cambio, de aquí hacia allá. Va a fluir. Y se va a cortar fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cuando estamos trabajando en la talla. Acá tenemos que imaginar lápices. Tenemos que imaginar fibras. Para saber en qué dirección vamos a cortar. De manera que esto es un lápiz. De acuerdo. Entonces cortaremos hacia allá. Acá estaría el lápiz del otro lado. Entonces cortaremos hacia allá. Que es como sacarle punta a este sector de la madera. Y acá no importa. Tanto puede ser para un lado como para el otro. Porque tenemos las fibras paralelas. Vamos a verlo. Para acá cortar. Con el formón. Se puede empezar muy adentro. Si es un triángulo muy grande. Ir quitando material. O intentar de una que nos quede lo mejor posible. Hay que seguir la raya negra. Y hacer que el formón llegue hasta la roja. De acuerdo. Al principio se dan muchas pasadas. Y cuando sepan. Pues en una pasada o dos lo tendrán hecho. Y en triángulos pequeñitos. Pues en una siempre. De acuerdo. Si yo me pongo recto. Llegaré aquí. Pero no llegaré acá. Entonces. Busco el ángulo. Y hago como si afilase este sector de la madera. ¿Ven? Vamos a sacarle punta. A este sector de la madera. Intentando. Ese una con el otro. Ya hice dos. Y ahora este. Como les decía. Las fibras van a estar. Le vamos a sacar punta desde aquí. O se puede sacar desde el otro lado. Eso. Ya se irán acostumbrando. Que es como mejor. Les vaya a la mano. ¿Ven? Perdón. Que se toque el móvil. Vamos cortando hasta que llegamos a los surcos que hicimos. Que nos quedarán como aristas invertidas. Este es el primer ejercicio. Hacer un triángulo. Pueden hacerlo con regla. Pueden hacer varios. Y luego cambiar la disposición. Para ver. Que cambia. Cuando giramos algo. Y una de estas caras. Pues está. A lo largo de la fibra. En lugar de transversalmente. Pero lo básico es. Hacer triángulos. Cavar muy poquito. Porque luego. Tenemos a. Como nos ha quedado mal. Volver a cavar. Volver a cavar. Para arreglarlo. Por lo tanto. Háganlo muy poco profundo. Cuando se empieza. Se tiende a. Hacer muy profundo. Los triángulos y las estrellas. Y no hace falta. Porque el efecto ya lo hace siendo muy poco profundo. Y queda mejor. Y sobre todo. Al principio. Lo que les va a pasar. Es que van a seguir. Intentando arreglar el triángulo. Que tampoco lo recomiendo mucho. Es mejor pasar a otro. Y seguir practicando. Esto es como caligrafía. Siempre les digo. Pues hacemos una. No tiene sentido arreglarla. Practiquen. 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 Pues con los triángulos igual. Hagan muchos triángulos. Y en media hora. Serán unos expertos en. La talla de cenefas. Seguimos. Bueno. Vamos a hacer una. Pila rápida. Pueden con el formón. Mismo. Trazar. Y ahora vamos a marcar. Los divisorias. Yo les recomiendo trabajar al principio en un bolígrafo. Porque el lápiz. Se manosea mucho. Al principio tocamos mucho la madera. Y se borra y se manosea. En cambio el. Bolígrafo. Aguanta más. Y. Tampoco ha entrado tanto en la madera. Marcador o rotulador. Es peor porque. Si que entra en la madera. Bien. Han visto que es rápido. Hacer unas marquitas. No sé. Bueno. Yo digo que no se preocupen mucho. Intenten hacerlo bien. Pero tampoco se obsesionen con hacer un triángulo perfecto. Porque a veces se aprende más. Haciendo más. Otras piezas. Que no. En una misma pasarse media hora. Ya les decía que es como caligrafía. Entonces lo que conviene es repetir. Igual no ha salido bien por lo que sea. Pues es mejor. Ir a por otro. Y ya está. ¿Ven? Entonces. ¿Acá puedo cortar? No. Porque. El lápiz. ¿Ve? Nos lo da estas dos rojas. Sería afilado hacia allá. Y esta sería. Hacia acá. Este que estaba invertido. Que yo tengo el vértice cerca de mí. Sí. Que puedo cortarlas. Desde mi posición. Estas no. Bajan. Para acá. Estas sí que suben. ¿Ve? Pero si tienen uno. El siguiente es al revés. Está en la otra dirección. Y estas que hemos dicho que es igual. ¿De acuerdo? No me repito. Salvo que vean que está un poco más inclinado. Lo que no es exactamente. Perpendicular al hilo. Sino. A la fibra. Sino un poco inclinado. Pues entonces sí. La tabla se tiene que girar. Para hacer estas cosas. Entonces por eso es mejor no tenerla. Agarrada con un sargento. Yo agarro una tabla de corte. A ver si se lo puedo enseñar. Ok. Tengo una tabla de corte que la agarro con un sargento. Pero luego está libre lo que es la pieza. ¿De acuerdo? La pieza está libre para poder girar. Como hay que girar tanto. Es mejor que la pieza. Si no necesitan se engancha contra la esquina. Se puede trabajar contra la esquina. Y si no pues en medio. Como quieran. Bien pues. A cortar. Si quieren utilizar más pequeños. Depende de la medida. Si la agarran demasiado grande. Pues se les hará incómodo. Entonces aquí. Tengo otro. Y se estira pues hacer esto. El mismo corte. Hacerlo. En tres o cuatro triángulos consecutivos. Para no estar todo el rato mareado. Tampoco toda la tabla. O toda la cenefa. Pero sí. Pues que tienes cerca. Que te pilla bien. Tu posición. En la mano y todo. Y entonces ya luego cambias a. Al siguiente. Ahora queremos hacer este. Acabando muy poquito. Primero podemos hacer una primera. Para desbastar. Para quitar material. Y luego ya la segunda. Fijándonos en la rayita azul. Hasta que la quitemos. Como he hecho aquí. A veces cuesta hacerlo todo de una. Pero bueno. Luego ya. Aprenderán. Pero quizás es mejor. Una primera. Acercándose a las rojas. Y una segunda pasada. Intentando. Ajustar. A la raya de fuera. Del bolígrafo. Bien. Ya tenemos estas. Por lo tanto. Tengo que dar la vuelta. Se ve. Sí. Voy a saltar un poco de sí. Y ahora estos trozos. También podríamos ponerlos. Transversales. Y lo que les decía. Si nos ponemos a cortar así. ¿Qué pasa? Que llegaremos aquí. Ya no podremos seguir. Entonces hay que pensar que tenemos que acabar. Allá de lado. Entonces. Y para las fibras es también muy bueno. Cortar sesgadamente. Entonces. ¿Qué hacemos? Vamos. Sesgados. Hasta llegar. A esa línea. Que era la línea roja. Pero profunda. Hundida de aquí. Más alta de allá. El trabajo es este. Es acostumbrarse. A esa línea. Que nos quede. Bien. Para acá. Con un formón de talla. Una gubia de talla. Con un cincel de talla. Cada uno lo llama de una manera. Iría mejor. Porque están. Tienen un bisel inclinado. Pero con el formón ya has visto que se puede hacer igualmente. No voy a limpiar para no hacerlo largo. Pero luego sería. Pues eso. Volver a. A repasar. Y a ver dónde tenemos que quitar. Siempre es importante que los dedos estén. Eh. Detrás de la línea de corte. Aunque estén cerca. Pero no están aquí. O no intentamos. Eh. Tener la mano. Que podemos tener al lado. Pero nunca. En frente. Y uno si nos puede servir para guiar. O para frenar. También va bien. Aquí también habría uno. Ya ven que al irle. En diagonal. Pues. Sale bien la madera. Si no les sale así de bien. Busquen madera más blandita. Vuelvan a afilar los formones. Porque el trabajo de talla tiene que ser así de sencillo. No tiene que ser un trabajo pesado y costoso. Tiene que ser que deslice. Entonces repetir. Si ven que no lo dejan limpio. Pueden volver a hacer la raya. Intentan quitar toda la viruta que puedan. Y se puede volver a marcar. Y a partir de la marca. Que nos vuelva a quedar todo más ordenado. A ver si lo consigo. Así que solamente limpiamos lo que quedó feo fuera de la marca. Bueno ya acabé. De repasar. Todo. Si se consigue en una brochita. Un cepillito dental. Va muy bien. Para poder limpiar. Porque a veces vemos cosas. Pero no. No están clavadas. Entonces le damos. Estamos pensando en sacarlo. Sacarlo. Y le damos con un cepillo. O con algo duro. Y sale solo. O sea que estaban ahí medio cayendo. Vale. Entonces bueno. Intenten. Practicar esto. Hacer unos cuantos. Y seguiremos en otro. Episodio. Saludos. Episodio.